Bueno, ministro, bienvenido, nos da el balance de lo que ha sido la reunión con las federaciones en el día de hoy acá en el Ministerio de Deportes. No, muy positivo, una reunión fecunda, positiva, un diálogo franco con las distintas federaciones, con también el Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Americano, cabezado por su presidente, don Luis C. Mejía. Fue un diálogo franco, abierto y sincero, con relación a lo que resta de este periodo que culmina ahora en agosto, en lo que estamos priorizando nuestra participación en los Juegos Olímpicos y hemos dado la seguridad de que nuestros atletas van a estar allí, hemos estado asumiendo todo lo que tiene que ver con los clasificatorios para tratar que el mayor número de los que tienen posibilidad puedan estar presentes. En esa parte la hemos estado cubriendo lo que resta de años y lo que también a principios de año. Igualmente vimos preocupaciones, inquietudes que tienen ellos, con relación, abordamos los Juegos Nacionales, abordamos los temas que tienen que ver de algunos requerimientos en la parte presupuestaria de ellos, de la carga fija y creamos una ruta, un diálogo que empieza de cara al nuevo presupuesto para empezar a ejecutarse a partir de enero, pero un diálogo con relación a lo que va a ser la ejecución presupuestaria de ellos, de cada una de las federaciones. Vamos a tener reuniones bilaterales, ya no conjuntas sino con cada una de ellas, un programa de reuniones como hicimos cuando iniciamos, ustedes recordamos cuando iniciamos la ejecución, hicimos más de 100 reuniones, nos rimos tres veces con cada una de ellas, que fue donde se planificó el ciclo olímpico, que nosotros le decíamos, le compartíamos que ha sido el mejor ciclo olímpico de la historia de la República Dominicana. Es bueno saber que el ciclo anterior realmente tuvimos nuestra peor participación, tanto en Toronto como en Veracruz y realmente nosotros, o sea, y cuando digo nosotros no estoy hablando del Ministerio de Deportes, estoy hablando de las federaciones con el Ministerio de Deportes, el trabajo conjunto que hemos hecho, hemos revertido la curva que iba hacia abajo, la hemos enderezado y hoy podemos decir que vamos camino a la mejor participación en toda la historia del deporte de la República Dominicana a nivel internacional, este ciclo olímpico, no lo digo solamente por el éxito de los panamericanos, que ahí se puede medir con mucha claridad, que ha sido nuestra mejor participación, que superamos hasta el domingo 2003, de venir de una de nuestras peores participaciones, que fue la de Toronto, hemos dado un salto hacia la mejor participación y vamos ahora camino a Tokio 20, donde todo indica que nosotros vamos a revertir esa picada que íbamos de ganar una sola medalla y de bronce, después de estar acostumbrados a ganar medallas de oro y demás, vamos también camino a revertirlo, tenemos todas las condiciones para eso, para culminar diciendo sin duda alguna que este periodo de gestión como consecuencia de la unidad de trabajo de federaciones, comité olímpico y ministerio de deporte, ha sido el mejor ciclo en toda la historia del deporte de la República Dominicana. ¿Ponjetamente, ministro, qué se acordó y de qué se saca esta reunión? No, la reunión hicimos un balance, un balance del ciclo y también de las preocupaciones que ellos tienen, le dije el tema, tratamos el tema del presupuesto, de la carga fija, algunas inquietudes que tienen ellos con relación también a algunas instalaciones, también vimos el compromiso de que de aquí a agosto podamos seguir mejorando las instalaciones, porque hay instalaciones que han sido transformadas como nuevas, como es la de tenis, por ejemplo, que hizo el calor del Open de Tenis que se hizo internacional con los niños de olimpiadas especiales, eso quedó transformado, pero también se ha hecho, en el mismo estadio olímpico hemos hecho transformaciones que han permitido que la CONCACAF haya de nuevo autorizado que se puedan jugar partidos internacionales, que no calificábamos para eso, el Palacio de Deporte lo hemos también ido transformando, pero hay instalaciones que ameritan eso, el boxeo por ejemplo se ha transformado también y eso lo sabe Ramón y también otras instalaciones que tenemos en programa. La idea es que de aquí a agosto podamos impactar en todas las instalaciones donde los atletas de alto rendimiento están entrenando y se incluye la pista de atletismo también en esa parte que estamos comprometidos. Vimos el tema de la carga fija de ellos y eso fue un tema que lo vamos a ver, entonces con cada uno de ellos nos comprometimos a mejorarlo a partir del mes de enero. ¿No a partir de este año? No, no es posible a partir de este año, porque nosotros como le dijimos, nosotros al presupuesto le dimos prioridad a los Juegos Panamericanos, de lo cual no nos arrepentimos porque estos resultados no fueron casuales, no cayó del cielo nada de eso, ¿entiendes? Tiene que ver con que nuestros muchachos fueron mejor preparados que en toda la historia a esos Juegos, o sea mejor preparados quiere decir no que fueron bien uniformados, no, 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 que compitieron más que nunca en todo lo que fueron fogueo clasificatorio y fueron muy seguros de sí, fueron más seguros que nunca conociendo a sus adversarios, pero también muy seguros y confiados en los escenarios que iban a competir porque ya no tenían miedo escénico, habían competido contra ellos mismos en esa parte y eso costó dinero e impactó en lugar de dudas en lo que resta ya de presupuestos. Ahora, le dijimos, nosotros no somos populistas, nosotros trabajamos con mucha claridad y definimos prioridades, o sea no puede ser lo mismo ajustar un presupuesto de una federación a su participación por ejemplo en el ciclo olímpico, ahora estamos cubriendo todo lo que tiene que ver con el ciclo olímpico, lo que las universidades están haciendo ahora, eso no estaba en presupuesto y lo estamos cubriendo para asegurarnos de que nuestros muchachos estén allí, entonces no podemos coger los chelitos, para una cosa y lo diferimos para enero, pero ellos estuvieron de acuerdo, fue una reunión de mucha comprensión, de un diálogo bien franco y armonioso y vamos a reunirnos de nuevo ahora individualmente en presencia de los enlaces del CO, para fin de poder hacerlo. No, esto va a empezar yo pienso que a partir de finales de noviembre, vamos a venir a una reunión de maratones de reuniones con las federaciones para tratar todo el tema presupuestario del año que viene. Ministro, también estaba dentro del punto de la agenda de Valdezio, Juegos Nacionales. Ratificamos para el 20 los Juegos Nacionales y bueno, la fecha preliminar se había hablado de julio, de acuerdo, esa parte la volveremos a ver de cara a la realidad, pero el 20 serán los Juegos, eso nos da indiscución en el 20. El presupuesto que sometió el Poder Ejecutivo al Congreso, ¿satisface la partida que está destinada al Ministro de Deportes, Danilo Díaz? Siempre uno quiere más, esa es la realidad, uno quiere más y la verdad que necesitamos más, pero el presupuesto es nacional y hay distintas áreas, o sea, salud, educación, que todos los años crecen una cantidad muy superior a lo que es el presupuesto nuestro y hay que, y esa es por ley, o sea que estamos obligados a aceptar esa parte, pero yo pienso que es un incremento con relación a lo que recibimos y desde ese punto de vista vamos a trabajar con él. Lo que han hecho hoy es un hecho que yo me siento orgulloso de las federaciones, porque aquí siempre se vivía atribuyendo que eran posiciones personales o que no estábamos desarrollando el trabajo de las federaciones, porque allá decían una cosa y otra. nosotros hicimos el 16 de septiembre un encuentro y las federaciones fijaron su posición, el comité lo trajo por escrito y se lo mandó para que supiera lo que veníamos. Y la reunión de hoy al final yo creo que sí, que se nos ha escuchado y que vamos a llegar a un punto, pero no arrancó bien, porque se arrancó sobre la base de que estamos logrando éxito y que todo no podía cambiar y son dos cosas diferentes. El hecho de que tengamos resultados buenos no significa que podamos tener una serie de problemas como quedaron evidenciados. Nosotros leímos los puntos del conversatorio número 12 y cogieron seis turnos brillantes las federaciones para ratificar lo que nosotros habíamos dicho. Eso llevó a que el ministerio con mucha prestancia dijera que sí, que se van a considerar. Yo un poco medio no entendía porque me comenzaron a hablar de enero y yo no entendí, pero ya nos hemos entendido de que ahora en noviembre va a haber una reunión previa y se pidió que hubieran las tres partes, el comité olímpico, las federaciones y mi derecho, porque antes se reunían solo con las federaciones y tú no sabías lo que se había aprobado. ¿Pero eso va a ser por federaciones? Por federaciones. Porque cada deporte es diferente, entonces eso se va a hacer en noviembre y se llegó a un acuerdo. El ministro garantizó que van a ser en enero, porque el delegado que comienzan a correr esos cambios y esos aumentos a los que le corresponde a partir de enero, porque el delegado de Cuestre dijo que cuando dicen en enero comienzan en marzo, porque el presupuesto no llega, o sea que hubo un compromiso que sea para enero, lo mismo de los Juegos Nacionales y un punto importante, que no se puede quedar las instalaciones. ¿Quién habló de las instalaciones? El directivo de Tiro con Alco trajo hasta su foto, el de lucha. Percio Maldonado hizo una apelación sumamente interesante. En conclusión, nosotros vamos a esperar y confiamos en que las cosas se hagan. Nosotros no vinimos a pelear, nosotros vinimos a poner sobre la mesa que tenemos una serie de problemas, porque estoy bañado de tantos y tantos éxitos que voy a llegar a mi casa vestido de medallas, pero sin ropa. Entonces, eso no puede ser.